Ya en nuestros estudios la presencia de la licenciada en Obtetriz, la licenciada Zona Lí, Zonaña Romero. Ella viene del puesto de salud del Mercado Central. Ella trabaja en el Ministerio de Salud. Hay una serie de actividades que se están desarrollando en referencia a lo que es prevención de embarazos en los adolescentes. Y, lógicamente, todo este trabajo que se está desarrollando conlleva también a la posibilidad de orientar y prevenir específicamente mayores casos de adolescentes a nivel de la provincia de Mariscal Neto. Les vamos a dar las buenas noches a la licenciada Zona Lí, Zonaña Romero, que viene del Ministerio de Salud, para poder conversar justamente sobre todo este trabajo y esta campaña que se está desarrollando en pos de una prevención adecuada de embarazo de los adolescentes. Licenciada, muy buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con usted el día de hoy. Y, bueno, para conversar sobre un tema muy importante, ¿no?, cómo es la prevención del embarazo en adolescentes y el trabajo que estamos desarrollando el personal de salud, el personal de obstetricia y, en realidad, todo el equipo de salud para la prevención del embarazo en adolescentes. Nuestra tasa actual de embarazo en adolescentes a nivel nacional es del 13.6%. El porcentaje de embarazo en adolescentes y a nivel de Muquegua es del 6.4% como región. Si hablo específicamente de lo que es las provincias de Mariscal Neto y Sánchez Cerro, nuestro porcentaje de embarazo en adolescentes es del 5.4%. Esto representa 28 gestantes adolescentes que tenemos en estas dos provincias, de las cuales la mayor concentración de embarazo en adolescentes se encuentra en el Centro Poblado Menor de San Antonio, ¿no? Tenemos ahí, de las 28 gestantes adolescentes que tenemos, 12 se encuentran en San Antonio, ¿no? Pero también en otras localidades, en otros lugares, como San Francisco, Samegua y en la parte alta de Michuña. Bueno, entendemos que dentro de todo este trabajo que se está realizando, licenciada, hay una posibilidad de reducir estos porcentajes, esta tasa de casos de embarazos en adolescentes. ¿Cómo se ha venido trabajando específicamente en el tema de orientación y de educación sexual, especialmente a los adolescentes con la finalidad, lógicamente, de que puedan prevenir cualquier tipo de embarazo a una edad corta, ¿no? A una edad que oscila, entendemos, entre los 14, 15, 16 años en muchos de los casos. Claro, mire, a nivel de toda la región, venimos trabajando, el servicio de obstetricia específicamente está encargado de lo que es la etapa de vida adolescente. Nosotros intervenimos, trabajamos con las instituciones educativas de la mano, porque ahí está la población adolescente, está concentrada. Entonces, tenemos acceso para ingresar a las instituciones educativas. En las instituciones educativas, nosotros trabajamos el plan de atención integral en el adolescente. ¿En qué consiste este plan de atención integral? Consiste en intervenir a los jóvenes y elaborarles su plan de atención integral para detección de riesgos. Elaboramos unas fichas de entrevista con los chicos y averiguamos sobre sus antecedentes personales, antecedentes familiares. Detectamos si los chicos están consumiendo drogas, si los chicos han iniciado ya su actividad sexual. De esta manera, nosotros podemos identificar cuáles son sus factores de riesgo, de qué forma podemos intervenir a estos chicos. Definitivamente, primero investigamos eso, identificamos los factores de riesgo y luego venimos con todo el equipo de salud. Donde el equipo de salud que va a realizar la atención integral está conformado por el médico, está conformado por la psicóloga, por la enfermera, la obstetriz, el personal técnico que también nos acompaña. Si estuviera nutricionista, también con la nutricionista y ahí vamos a los chicos a hacerles una evaluación integral. Les hacemos su evaluación nutricional para detectar sobrepeso, detectar obesidad, que es un factor de riesgo en los chicos. Los chicos detectamos también si los chicos tienen problemas de ansiedad, de depresión, consumo de alcohol y drogas. Va a ser evaluado por el psicólogo y va a tener varias consultas posteriores porque una sola atención no es suficiente para el adolescente. Entonces, posteriormente también, si ha iniciado su actividad sexual, les damos su consejería en lo que es planificación familiar, acceso a los métodos anticonceptivos. Y los invitamos a los establecimientos de salud para que puedan acceder para optar por un método anticonceptivo. Lo nuevo que tenemos ahora, según nuestra norma técnica, es que podemos atender a los adolescentes que acuden a los establecimientos de salud para optar por un método anticonceptivo sin la necesidad de que vengan con su padre. El adolescente viene a un establecimiento de salud y nosotros le brindamos información para que pueda tomar una decisión y le damos el método anticonceptivo asegurando confidencialidad en todo momento. También hacemos, como le decía, su atención médica. En la atención médica, el médico le hace su evaluación físico-postural, evalúa su columna, le va a hacer su evaluación de daños no transmisibles, se le va a pedir su hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicéridos en los chicos. Recuerden que hay diabetes a edad muy temprana para detectar estos casos, si es que los chicos tienen anemia. Recordemos que las chicas a edades, estamos encontrando adolescentes con anemia, estamos interviniendo también adolescentes con anemia a mujeres para la prevención de la gestante con anemia también, ¿no? Claro. Hay algo que de seguro también nuestros televidentes se preguntarán, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden presentarse en una adolescente, en un adolescente a los 14 o 15 años que se embarace, no tanto físicamente como psicológicamente? Mire, si nos referimos a la parte médica, una de las complicaciones que puede haber en un embarazo con adolescentes es que las adolescentes, primero, no manifiestan estar embarazadas, ¿no? Ya el embarazo se manifiesta cuando ya la barriguita está aumentada de tamaño y recién ahí optan por acudir a un establecimiento de salud para hacer sus controles prenatales, porque antes no lo hacen, ¿no? Segundo, que un riesgo para su salud, ¿por qué? Porque mujeres adolescentes que se embarazan a muy temprana edad, incluso antes de los 15 años, tienen más riesgo de hacer preeclampsia y eclampsia, ¿no? ¿Qué es la preeclampsia? ¿Qué es la eclampsia, no? La preeclampsia es cuando sube la presión arterial, ¿no? En el embarazo, ¿no? Y, por lo tanto, ponen en riesgo la vida de la madre y del niño. Tienen niños con bajo peso al nacer. La gestante, muchas veces, adolescente, ya viene con anemia antes del embarazo y la anemia empeora durante el embarazo. El niño tiene riesgo de sufrir asfixia, ¿no? Por asfixia al nacer, ¿qué más? ¿Qué otra complicación? Es muy probable que sean los partos por cesárea también, ¿no? Porque no hay una madurez física todavía en ese adolescente. Y a lo posterior tampoco hay madurez psicológica. Muchas veces hay deserción escolar, hay complicaciones en cuanto a la, incluso rechazo, ¿no? Por su entorno, por sus pares, rechazo de sus padres incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptan el embarazo en el adolescente. Y con las consecuencias económicas también, porque los chicos muchas veces tienen que dejar sus estudios por buscar trabajo y las chicas también, ¿no? Porque tienen que atender al niño y definitivamente es mucha responsabilidad. Claro. Bueno, en muchos de los casos se ven, pues, este tipo de claros casos en jóvenes adolescentes que evidentemente cambian, pues, completamente su vida, ¿no? Así como también la vida de sus familias. Ahora, licenciada, entendemos que dentro de todo este trabajo de prevención de embarazo a los adolescentes que se está haciendo, hay visitas a las diferentes instituciones educativas y hay una adecuada orientación especialmente a los alumnos y a los alumnos de las mismas para que puedan conocer, ¿no? Bueno, puedan conocer y de alguna manera también saber utilizar estos mecanismos y estos métodos anticonceptivos, que por lo general, ¿no? Entendemos que hay un cierto incremento en determinados mecanismos para evitar el embarazo. Sí. Miren, los adolescentes primeramente porque se embarazan. Se embarazan porque no usan un método anticonceptivo y tienen relaciones sexuales. Otras se embarazan porque usan un método anticonceptivo, pero no lo usan adecuadamente. Claro. Entonces, lo que se promueve es que los chicos conozcan los métodos anticonceptivos, ¿no? Que sepan cuál es su uso, con qué irregularidad tienen que venir. Ahora, existen muchos métodos anticonceptivos. La gama de métodos anticonceptivos se ha ampliado más aún, ¿no? Ahora contamos no solamente con el preservativo, que es el único método que brinda... Bueno, el preservativo brinda doble protección, previene el embarazo, pero también previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero también tenemos las inyectables, el inyectable de un mes, el inyectable de tres meses. Tenemos el implante anticonceptivo, que es un método bastante efectivo, al igual que el AT de cobre, el DIU, el dispositivo intrauterino. Tenemos estos métodos que los otorgamos en cualquier establecimiento de salud en forma gratuita, ¿no? Y los adolescentes, como les repito, no hay restricción para el adolescente. Puede venir y después de realizarle su evaluación física, se le brinda a la consejería, se le brinda la orientación sobre los métodos anticonceptivos el más adecuado, porque no podemos hablar de un método general, ¿no? Tenemos que individualizar la atención del adolescente. No cada adolescente tiene diferentes necesidades. No los vamos a tratar a todos de la misma forma, ¿no? Me refiero a que no todos los adolescentes van a optar por solamente un método anticonceptivo, porque antes nos preguntaban, pero ¿cuál es el más usado, no? ¿Cuál es el mejor para el adolescente? ¿Cuál es el mejor método para el adolescente? Entonces, no hay un... O sea, el adolescente, según sus necesidades, nosotros evaluamos cuál es el mejor método y le orientamos sobre los métodos. Si hablamos de adolescentes que tienen relaciones sexuales esporádicas, entonces de repente podría ser el preservativo, ¿no? Pero si son ya una pareja de adolescentes que viven juntos, entonces que tienen relaciones sexuales más seguidas, entonces hay que optar por métodos de más larga duración, que puede ser de un mes, de tres meses, o de repente de tres años, si todavía no quiere, quiere postergar su maternidad. Claro. Ahora, dentro de toda esta campaña de prevención de embarazo en adolescentes, licenciada, ¿cuál debería ser la actitud, especialmente de los padres de familia, de los familiares, de muchos de estos jóvenes, no? Pues que de alguna forma también requieren y necesitan de una adecuada orientación e información, pero entendemos que también hay una contraparte que es sumamente importante, la emotiva, la familiar, ¿no? ¿Cómo deberían de comportarse? Es que, ¿sabes qué? La familia es la primera que tiene que hablar en métodos anticonceptivos. La familia es la primera que debe conversar con sus hijos. Yo sé que muchas familias que ahorita me están mirando, muchos padres de familia que ahorita me están escuchando, me están viendo, me pueden decir, y así como nos dicen sus hijos, como me dicen a mí sus hijos, no, mi papá no tiene tiempo, mi papá, mi papá y mi mamá salen a trabajar temprano y llegan de noche. Entonces, es posible, sí, que no tengan mucho tiempo, pero hay que dar calidad de tiempo a nuestros hijos. Hay que darnos un tiempito para conversar con ellos, preguntarles qué problemas tienen, cómo les fue el día de hoy, qué problemas tuvieron. Es por eso que todo padre debe saber dónde está su hijo, con quién está su hijo y a dónde fue su hijo. Son tres preguntas que se tiene que hacer un padre, ¿no? Porque el padre es quien va a controlar a sus hijos, ¿no? Es quien va a ver su seguridad. Yo estoy convencida de que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que logren todos sus proyectos, sus proyectos de vida que tienen nuestros hijos. Pero para eso hay que conversar con ellos, para eso hay que fortalecer la comunicación con nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber qué problemas tienen nuestros hijos, cómo podemos ayudarlos, pero tenemos que conversar. Y es en la familia de donde debe partir la información, que tenemos que hablar con nuestros hijos, que ellos tienen que contarnos si iniciaron o no su actividad sexual. Si yo soy madre de familia y de repente yo no le puedo orientar bien, entonces lo llevo a un establecimiento de salud o le digo que vaya. Porque ahora, como les vuelvo a repetir, el adolescente puede acudir a un establecimiento de salud sin necesidad que estén sus padres, ¿no? Ahora, es frecuente que los chicos hayan iniciado ya su actividad sexual, ¿no? Entonces, en países desarrollados en Europa, tenemos que la tasa del porcentaje de adolescentes embarazadas es bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se promueve más la educación sexual, hay un acceso adecuado a los servicios de planificación familiar, en educación sexual, en métodos anticonceptivos. En países como Holanda, se tiene que educar a los chicos en valores. No solamente es educación sexual, también tiene que ver muchos valores, tiene mucho que ver los proyectos de vida que tienen los chicos. Es por eso que nosotros, a nivel del Ministerio de Salud, también aparte que trabajamos la parte de lo que es educación sexual, que es muy importante trabajarlo con los chicos, para que los chicos conozcan con qué métodos se pueden cuidar, pero también tenemos que promover el retardo del inicio de estas relaciones sexuales, en lo posible, ¿no? Si es que es posible. Porque todavía hay chicos que no han iniciado su vida sexual. Aquellos que no han iniciado su vida sexual, felicitaciones, pero los que ya iniciaron su vida sexual, usen un método anticonceptivo, ¿no? Tenga relaciones sexuales responsables. Chicos, ustedes que están mirándome, piensen que tener relaciones sexuales sí es riesgo de embarazo. O sea, sí puede haber embarazo, ¿no? Entonces, cabe indicar también que ningún método de planificación familiar es 100% seguro. Ninguno. Lo único que es 100% seguro es la abstinencia sexual. Ahora, si ustedes no practican abstinencia sexual y tienen relaciones sexuales, usen un método anticonceptivo, porque a no usar nada, el riesgo de embarazo, usando un método anticonceptivo, es mínimo. Entonces, usen un método anticonceptivo y prevengan un embarazo. ¿Qué es lo más importante, no? Ante una situación y una coyuntura. Licenciada, entendemos también de que el Ministerio de Salud, en este caso a través de la Gerencia Regional de Salud en Moquegua, con este tipo de trabajo, de prevención, tiene previsto también este programa de orientación a las instituciones educativas. ¿Esto se hace, digamos, anualmente o hay determinadas fechas para poder iniciar este tipo de programas de prevención y de orientación, especialmente a los jóvenes adolescentes? Se hace anualmente, ¿no? Ya lo tenemos que lo realizamos todos los años con los adolescentes. Si bien es cierto, no podemos intervenir a todos, porque, por ejemplo, mi persona interviene en el Colegio Simón Bolívar, que es súper grande. Entonces, estamos trabajando con quinto y secundaria, con chicos de quinto y secundaria, y vamos a la institución educativa, como les vuelvo a repetir, aplicamos nuestro plan de atención integral, cuál va a ser nuestro trabajo para todo el año con el adolescente, ¿no? Identificamos cuáles son sus necesidades de información que ellos tienen, ¿no? Y, como les digo, priorizamos a los chicos que ya han iniciado su vida sexual para seguirlos posteriormente, hasta que obtengan un método anticonceptivo para la prevención de un embarazo y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Claro, esto es importante, conocer este trabajo que se está desarrollando y, lógicamente, también ante la posibilidad de que estas campañas puedan desarrollarse de manera programada, ¿no?, durante el año. Y sería importante también, licenciada, allá en la parte final, recomendaciones, tanto a los padres de familia, a los jóvenes adolescentes, ¿no?, para que de alguna manera se pueda prevenir un embarazo no adecuado de los adolescentes y lo más lógico también es de que se puedan prevenir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Sí, este, la, la, la recomendación para los chicos que, que ya han iniciado su vida sexual, invitarlos a los diferentes establecimientos de salud que tiene la, la red de salud Moquegua, el establecimiento de salud más cercano a su casa. Ustedes pueden acudir a cualquier establecimiento de salud por información. Es mejor tomar decisiones informadas porque, de repente, es posible que alguno de sus compañeros o alguno de sus vecinos les puedan dar información, pero a veces no es completamente cierta. Entonces, en el establecimiento de salud les podemos orientar sobre los métodos anticonceptivos y la atención en planificación familiar es gratuita para ustedes y para toda la población. Ahora, existen establecimientos de salud que tienen horarios diferenciados para la atención del adolescente, incluso, este, hasta consultorios diferenciados, donde solamente se atiende a adolescentes, ¿no? Este, próximamente también en el puesto de salud Mercado Central vamos a tener también nuestro consultorio diferenciado. Solo se atiende a adolescentes en esos consultorios, ¿no? Entonces, este, acudan, infórmense y tomen una decisión informada. A los padres también decirles de que es importante la comunicación con sus hijos, que sus hijos sepan, ¿no? Porque es importante prevenir un embarazo, ¿no? Y aprender, de repente, aprender de los errores que tuvieron algunos de sus familiares, y resaltar, ¿no? Hablar con sus hijos es lo mejor. Que sus hijos sean sus amigos. Que sus padres, los padres deben ser los mejores amigos de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder contar. Contarles nuestras cosas, contarles sus cosas y que ellos sepan, ¿no? Sepan, este, cuáles son los riesgos que están teniendo, cuáles son las decisiones que ustedes van tomando y chicos, hagan su proyecto de vida. Ustedes tienen que tener un proyecto de vida, porque ese es el camino que ustedes van a perseguir. Con su proyecto de vida ustedes se trazan objetivos, ustedes se trazan qué es lo que quieren ser después, ¿no? Y en el transcurso de ese camino, pues van a haber algunas piedras que van a haber, pero ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? Diferenciar quiénes son buenos amigos, quiénes no son buenos amigos, y hay que deshacernos de esa presión de grupo que pueden haber, ¿no? Porque muchas veces los adolescentes también inician su vida sexual por la presión de grupo, ¿no? Entonces, hay que, como les decía en el Colegio Simón Bolívar, de las decisiones que tomen ahora va a depender su futuro. Entonces, tomen buenas decisiones, decisiones informadas y hablen con sus padres. Los padres son sus mejores amigos, sus padres, su madre, sobre todo, es aquella persona que jamás les va a desear un mal. Su madre es aquella persona que les va a poder aconsejar y les va a poder informar también. Y si ella no puede, como les decía anteriormente, entonces, vengan, tráiganos al establecimiento de salud. Muchas gracias. Perfecto.